Hola, soy Bonnie. En este video te aclararemos el concepto de allongé y también aprenderemos a tomarnos de lavado. El allongé es un estiramiento de los brazos. Es para que los brazos en cada posición no se vean tan robóticos. Entonces partiremos mostrando el allongé de preparatoria. Allongé y vuelvo a la posición. Ahora en primera frente al ombligo. Allongé, vuelvo a la posición. En segunda, allongé, tercera baja, allongé, tercera alta, allongé, cuarta posición de brazos, allongé, y en quinta, allongé. Vuelvo a la posición inicial. Ahora veremos cómo causa un efecto de relajo entre una posición cambiando a otra posición de brazos. Tercera baja, allongé, cambio a otra tercera baja. Tercera alta, cambio a la otra tercera alta. Bajo a posición inicial. El allongé da una sensación de suavidad o si no el cambio de posición entre brazos sería muy robótico. Ahora, ya habiendo aclarado el allongé, veremos cómo nos tomamos de la barra. Brazos en preparatoria, como posición inicial, cabeza hacia afuera. Me miro la mano y hago allongé. Preparatoria, primera, me tomo de la barra. Para tomarme de la barra, tengo que preocuparme que la distancia entre mi cuerpo y la barra no sea muy poca o si no el codo va a estar pegado a mi cuerpo. Ni tampoco sea una distancia muy grande o si no el brazo va a estar completamente extendido y el codo debe estar en semiflexión. Al mismo tiempo, el codo debe estar delante de mi cuerpo y no al lado o atrás. Al mismo tiempo, el pulgar debe estar sobre la barra y no debajo. Eso permitirá que mi mano esté apoyándose sobre la barra para cuidar el equilibrio y no agarrándome de la barra, ejerciendo fuerza sobre la barra. Volvamos a la posición inicial. Y allongé, preparatoria, primera, segunda. Ya aclaramos el concepto de allongé y también cómo tomarnos de la barra para preparar los ejercicios. Ahora ya estás lista para tomarte de la barra y mover tus brazos con suavidad. Y recuerda, suscríbete a nuestro canal y sigamos aprendiendo juntas.